Don Tomás Gamer, suscríbete ya Ve a Lord Gameplay te formamos un toy Don Tomás Gamer, suscríbete o muere Suscríbete o muere, suscríbete o muere Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí Estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a Super Smash Bros Para Nintendo 3DS Esta vez vamos a jugar un Smash con Pac-Man Os voy a dejar aquí abajo en los comentarios Que los que habéis elegido a Pac-Man Para que os veáis y digáis, oh, como volamos Y lo dicho Quiero avisar ya desde antes Que con Pac-Man no he jugado más que para probarlo Y decir, buah, que malísimo que soy con él No voy a volver a jugar Así que probablemente vais a ver uno de los vídeos más desastrosos con Pac-Man Que hayáis visto jamás de los jamases Además jugando contra CPU nivel 9 Contra CPU aleatoria Y en mapa aleatorio también En este caso he tocado el primer mapa de todos Bueno, se me lo conozco más de jugarlo en la demo Pac-Man Pac-Man contra Pete Sombrío Madre mía Ya, 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 ya está bien, hombre Vamos, Pac-Man ¡PAC-Man! ¡PAC-Man! La verdad es que Pac-Man es bonito y gracioso Pero es que no me sé sus estrategias ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que nos la haría! ¡Uf! Menos mal Esto parece que empuja, ¿no? Pero me empuja a mí también Es una duda que tengo ¡Oh! Menudo flechazo me he comido ¡Fuera! Madito Pete Sombrío ¡Oh! ¡Joder! No nos está yendo muy bien, ¿eh? No voy a engañar Es que no sé para qué sirve todo esto ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Ale! ¡Nos la lió! ¡PAC-Man! 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 Es que nos va a hacer un perfecto aquí Increíble ¡Joder, tío! Es que... Soy paupérrimo con él ¡Oh! ¡Qué asco! Bueno Eso es lo que tenemos dominado Esa vengiga está chula, ¿eh? Vamos, aunque sea, a tirarlo una vez Venga, una vez Solo te pido eso, Pac-Man Una y nada más Una y nada más ¡No! ¡Pac-Man! Encima se protege el mierdas ¡Ahora sí! ¡Va! ¡Pero qué imbécil! ¡Por Dios! ¡Nada! ¡Al traste! ¡Nos fuimos! ¡Maldito Pac-Man! Es que no se va a comer ni una, ¿eh? No sé quién mierda ha programado este pit Jesucristo, por lo menos A tomar por culo, Pac-Man Ale, así se acaba el combate Compita al 186% Y no he sido capaz de ganarle Es que Empezando así Cualquiera Confía en mí en los próximos dos combates ¡Joder! Menuda pocilga ¿Sobrevive? Sí, sí Pac-Man es el que tiene que sobrevivir ¿Por qué no veas la que le han liado al pobre hombre? Venga, contra Lucina ¡Lucina, Lucina! Aquí sin remordimiento ya Ya dominamos las técnicas Ya que no se confíen Que se le sube el ego a la CPU Y nos la lía Muy bien Primera vida afuera ¡Que nos la lía! ¡Que nos la liamos solos! ¡Combate de oro! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Oh! ¡Le paso por encima, tío! ¡Oh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Hostia, qué trompazo! Pues voy recogiendo monedas Si no quieres pelear, me monedearé ¡Toma! Hostia, en verdad, no me había fijado los porcentajes Pues no va tan bien como parecía este combate ¡Qué pesadilla de muchacha! No lo puedo entender yo esto En serio, no entiendo cuál es la estrategia de Pac-Man No tengo ni puta idea, en serio, ¿eh? ¡Me está volviendo loco! ¡Me está volviendo loco! Es que cada vez que le voy a hacer un pedazo de golpe Me lo devuelve, ¿eh? Malditos contraataques y mierdas ¡Vamos, Pac-Man! ¡Joder, por fin! Sí, sí Y ahora con un 111 le voy a ganar Donde tus huevos, Cameli Madre mía, qué golpetazo nos hemos llevado Ah, a tomar por culo, Pac-Man Si es que el que la hace la paga Yo sabía que no tendría que haber grabado esto con Pac-Man Yo lo tenía clarísimo Yo lo tenía clarísimo Sobrevive 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 ¡Sí, estoy más triste! ¡Estoy más triste! Maldito Pac-Man Picto Chat Buah Este mapa lo odio porque cuando empieza a hacer movidas Que si tornados Que si no sé qué Contra Shulk La máquina siempre empieza así como No, no te voy haciendo mucha cosa Pero... Pero te voy a aniquilar ¡Vamos! Es que eso que lanza No entiendo la función O sea No sé qué cojones Ni cuál debería lanzar Ni... Es que no, no, no No tengo la más remota idea ¡Vamos, joder! ¡Pac-Man! No Para una en la que íbamos bien Maldito traidor Encima nos atropellan coches y todo, ¿eh? Otro más Y me cae un coche del cielo Pero qué broma es esta Joder, tío Qué repugnante que soy, en serio ¡Qué bien, Pac-Man! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Otro inútil Que con el 700% Te va a volver a ganar Es que... Nos va genial, tío Nos va genial No te voy a volver a elegir Es que en mi puta vida, ¿eh? Vale, ahora tornados ¡Gracias! Gracias, mapa Me vienen genial los tornados ¡Sí, señor! Justo lo que necesitaba Tornados ¡Ale, ale, ale! Tú dame más vueltas en el tornado Si es que aún no me he enterado ¡Aún no me he enterado! ¡Ale, ale, 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 ale Bueno, una cosa que hemos hecho bien ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, Pac-Man! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale, 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 vale ¡Los huevos! Es que no me lo puedo creer Ni protegiéndome Ni aunque sea un ataque A 152 millones de kilómetros No hay manera, ¿eh? No hay manera Aquí la gente está chistísima O la CPU nivel 9 es increíble O yo soy un maldito manco De los cojones Que también Pero desde luego Pac-Man No estás hecho para ir conmigo Si Captain Falcon ya se me dio mal Pac-Man se me ha dado ultra requete Contra Mega Hiper A tomar por culo Pac-Man No quiero volver a saber nada de Pac-Man Jamás Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡O muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!